La Central de Trabajadores de Cuba en Granma condenó las manifestaciones del llamado Movimiento San Isidro que pagados por los enemigos de la revolución intentan desestabilizar la paz del país. Ser consecuentes con el concepto de revolución que refrendamos es saber que nada ni nadie nos hará renunciar a nuestra independencia, a nuestras conquistas, a nuestro socialismo y a nuestra revolución. Con una tangana en la sede de la CTC en el territorio, a la que asistieron una representación de los sindicatos de la provincia, los jóvenes expresaron su compromiso con la obra de la revolución. Seremos fieles en el legado de Fidelio Inaúl, defenderemos nuestra historia y identidad nacional, rechazamos cualquier política injerencista en los asuntos internos de nuestro país y defenderemos el valioso legado para llevar adelante la obra de la revolución cubana. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Gracias. Gracias.